Y ese grito chicas Amor, amor, amor ¡Ustedes! Quiero que me vuelvan a mirar Amor, amor, amor Quiero volver a besar ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué volver a olvidarte? Si tú no me recuerdas a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás fuerte Si besando la cruz estás tú Rezando una oración ¡Otra vez! Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?